Manos libres, que es el pódium que mide 12 por 12, mientras que ya Oksana Shusovitina prepara las barras asimétricas. Ella es de Uzbekistán y es una gimnasta, es la mejor gimnasta que tenemos en este primer aparato de la competencia. Esta gimnasta estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 como integrante del equipo de la Comunidad de Estados Independientes que logró el oro. Y aquí está Oksana Shusovitina en las barras asimétricas. Tiene ya mucha experiencia dentro de la gimnasia y vamos a ver su rutina. Oksana piensa estar dentro de las ocho gimnastas mejores en algún aparato. Ya es muy difícil que logre los tres primeros lugares, pero posiblemente si tiene buena actuación en sus tibes podrá estar dentro de las finales por aparato. Vamos a ver, Alejandro, a Oksana Shusovitina. Así es, después de que preparó sus barras paralelas, con su agua, con su magnesia, con gran concentración, la vemos iniciar. Una alemana, una salvada, la barra superior. Vamos a ver los ejercicios. Es casi un aparato parecido a la barra fija de los hombres. Muchos de los ejercicios que hacen los varones en la barra fija los hacen las mujeres. Vean ustedes estos gigantes invertidos que tiene buena ejecución aquí Oksana Shusovitina. Y en un futuro, pues también quieren estudiar estas barras asimétricas para que las gimnastas tengan más facilidad. De sus ejercicios quizás sean más flexibles. Pero en fin, ya eso lo veremos más adelante con los cambios de la nueva Federación Internacional de Gimnasia. Que dirige... ...realmente pasable, arriba de nueve. Hemos tenido calificaciones abajo de nueve. Como es la alemana Yvonne Pitsch, que tuvo 8.150 en manos libres. Mala calificación. Y vean nuevamente estas tomas que hacen los giros. Oksana Shusovitina en las barras asimétricas. Estos gigantes invertidos son dificilísimos en las barras asimétricas. Totalmente la fuerza está en los brazos, en el abdomen, en la espalda. Y con el impulso que trae, esta gimnasta puede realizarlo. Así es. Estos ejercicios son italianos. O sea, el ejercicio se llama como tal italiano. Se requiere de una flexibilidad de hombros muy fuerte. Porque como ustedes pueden ver, sus muñecas están... Se llama tomas cubitales. O sea, es un giro completo y agarra la barra. Por tanto, tienen que tener mucha flexibilidad y aparte mucha fuerza de hombros.